¡Suscríbete al canal! Y pues hoy vamos a repasar el nuevo que nos llega esta semana Pero antes de continuar, como siempre, os pediría que me dejéis un like Os suscribieseis y le deis a la campanita Para ver si Youtube os quiere avisar de los vídeos que vamos subiendo habitualmente Y bueno, vamos al turroncito, al almirar y a lo dulce que ya sabéis que es lo que nos gusta en este canal Y vamos a ver en qué consiste este fantástico evento Y vamos a comentar cuánto podemos conseguir y qué deberíamos de comprar Bueno, vamos a quedar nuestros eventos Como veis, aquí terminó el de la fiesta de invocación Queda dos días, chicos, para que cambiéis los recursos que cogiste Los tiquetes estos, las moneditas que te dan Y ahora el que tenemos abierto es el de la arena de honor Nada, es un evento muy sencillito Solamente tenéis que participar en la arena Y aquí, dependiendo de la posición más alta que alcancéis cada día De acuerdo, cada día Yo ayer nada más se abrió Pues jugué Quedé hacer la posición 7 Y esto se queda ahí guardadito Aunque te vayan bajando Que ahora estoy en la 4 al 18 Él te calcula Estaré el 7 ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que Cuando le damos aquí al cobrecito Nos dice Oye, pues por estar en la posición 7 Te vas a llevar estos premios Si está el de la 11 a la 50 Esto, o sea, si De la 51 a la 100 Etcétera, etcétera, etcétera Todo esto más o menos Es lo que nos estamos llevando Dependiendo de Cómo estéis cada día ¿De acuerdo? Y ahora Yo estoy acumulando los tickets Para cuando llegue la noche Y nada más Vuelva a resetear el día En el servidor Aquí en la española Son las 2 de la mañana Pues a las 2 volveré a jugar Volveré a coger Ya os digo Posición de 7 Intentaremos a ver si llegamos a las 5 Porque cogemos 8 tickets por día ¿De acuerdo? Tenemos 8 tickets de arena por día Así que bueno Haremos esos intentos Y veremos Si alcanzamos esta posición Bueno Es muy sencillo de jugar Simplemente vas a la arena Y procurar ganar ¿Vale? La idea es Ganar Ganar para ganar puntos Y subir posiciones ¿Por qué? Digo lo de ganar Es importante Porque Ahora ya nos hemos ido a parla Porque Ganar es importante Porque aquí es donde tenemos Las misioncitas Aquí es donde nos van a dar Las monedas para este evento Medellitas de honor ¿De acuerdo? Nos viene con lo mismo Aquí empezamos Desde desafía 10 Gana 10 ¿No? Desafía 20 Gana 20 Desafía 30 Gana 30 Desafía 50 Gana 50 Hasta este punto Es donde todo el mundo Free to play Y que no quiera Comerse mucho la cabeza Debería llegar ¿De acuerdo? Porque para 80 veces Tenéis que comprar Tickets en la tienda ¿Vale? Compras 7 por 300 Por 300 diamantes Compras 7 tiradas Pero claro Pero claro Tendréis que comprar Tres veces Serían 900 Para 200 monedas Eso ya cada uno Al gusto Y luego tenemos La misióncita De que ganes A 5 jugadores Que tengan más poder Que tú Esto también Si os queréis complicar La cabeza Cada uno con lo suyo Yo seguramente Si que gaste Las 900 Los 900 diamantes Compré este Llegué al de 80 Y como no hay ninguna Que ponga Gana 50 veces Estas 30 intentos Pues los utilizaré Para ver si gano A los que tengan más nivel Y hacer esta misión De aquí Pero bueno Si nos saltamos Estas dos misiones ¿Vale? Para no gastar nada Y no complicarnos La existencia De acuerdo Si nos saltamos Estas dos O bueno Los que queráis aquí Intentáis Y veáis que podéis Tenéis un equipo que podéis Pues la jugáis Y divinamente ¿No? Lleváis 200 Pero si no Con esta misión En las básicas Vamos a estar ganando Si no estoy yo mal 1100 monedas ¿No? Son 100 200 300 400 500 700 900 1100 Correcto Tenemos 1100 moneditas Que ganaríamos aquí ¿Vale? Luego En clasificación Estas recompensas Son diarias ¿Vale? Las recompensas son diarias Entonces Yo creo que La mayoría de gente Que darán entre 51 Y el 100 En los servidores Es posible Entonces Serían 200 monedas Por 7 días Serían 1400 ¿Vale? Y 1500 que hemos calculado Serían 2500 monedas ¿Vale chicos? 2500 monedas Es lo que Bueno, me da ita 2500 monedas Es lo que El 99% De la gente Va a estar consiguiendo ¿Vale? 2500 monedas Entonces que nos vamos aquí Al intercambio Al intercambio Estos eventos son buenísimos ¿Por qué? Pues por estos Siempre vamos a ir A por este cofre ¿Vale? Hemos calculado 2500 monedas ¿Vale chicos? Entonces con esto Para coger Nuestro equipo Legendario Que nos da Un bosteo Importantísimo A nuestros personajes Esto es una de las cosas Más importantes del juego Esto y las runas ¿Vale? Las runas rojas también ¿Runas o cómo le llaman? Bueno, no sé Y Intercambiaríamos Esto nos sobraría 700 ¿Vale? Le cambiamos un cofre Nos sobran 700 Y ahí Ya cada uno Al gusto Lo veo muy caro Veo muy caro Estos Estos cofres Sinceramente Los veo muy caros En el evento De Invocaciones Creo que salía Más rentable Sinceramente Porque aquí Te cuesta mucho Conseguir los puntos Pero daros cuenta De que solo nos sobran 700 ¿Vale? Entonces no vais a poder A poner ningún héroe Tampoco os recomiendo Que teniendo 2500 Con 2500 Puede ser tentador Coger copias ¿Vale? Puede ser tentador Coger copias Porque puedes coger Dos copias ¿No? Tenemos 2500 Podríamos coger Dos copias De cualquier personaje No lo recomiendo Sinceramente Sinceramente Prefiero Cualquier equipo legendario Antes que coger Dos copias de héroe Además tampoco es que sean Los grandes héroes Del universo ¿Vale? Ni siquiera Coger Ni el Ni el de luz Ni el de oscuridad ¿Vale? O sea Esto sí que es bien caro Esto es muy ballenístico Entonces Aquí la idea Yo pienso que lo mejor es Irnos por Irnos por el alma Obviamente Y luego probablemente Piedritas ¿Vale? Nos cogemos piedritas Para nuestra ruptura Que nos podríamos coger Que nos sobran 700 Nos cogeríamos 9 No 9 Nos cogeríamos 8 8 por 8 es 64 Y nos sobran 60 Y ahí ya cogéis Lo que queráis O unas antorchitas Por si queréis avanzar Un poco en la cueva O experiencia Y antorchita Eso ya Cada uno Al gusto ¿Vale? Bueno también tenéis aquí Más piedritas Si queréis coger más piedritas Depende de como vaya Vuestra cuenta ¿De acuerdo? Yo Como juego con los pases mensuales Uy Yo juego con los pases mensuales ¿Vale? Entonces Al jugar con los pases mensuales Yo voy ganando Bastante piedrita aquí ¿Vale? Entonces quizás yo me vaya Por otras cosas Pero para los Totalmente free to play Las piedras son importantísimas ¿Vale? Primero son las armas En este tipo de eventos Primero son las armas Luego son Las piedritas moradas Y digo las runas Si es que hubiesen Si es que hubiesen runas Y luego Ya las piedritas moradas ¿Vale? A ver si estoy yo equivocándome Con lo de las Con lo de las runas Y A ver si me estoy equivocando Con lo de las runas Y el nombre Lo estoy diciendo mal O lo estoy diciendo mal No Son runas ¿Vale? Las runitas Las runas rojas ¿Vale? Lo más importante que hay Después de las armas Entonces Como en este caso No hay runas Para intercambiar Pues ya os digo Cogéis las armas Y cogéis las piedritas moradas Y todos están felices Y nada A disfrutar Yo lo que aconsejo Es que acumuléis Acumuléis los tickets ¿Vale? Acumuléis por lo menos 6 Para no estar tan apurados No sea que se os pase el tiempo Acumuléis los tickets Y los jugáis de golpe Porque Si hacéis victoria seguida Es fácil que avancéis Muchos puestos Y los vais jugando Cada vez que os sale un ticket Quizás los jugáis Os pega un oponente Os vuelve a bajar Luego Haganéis otro ticket Volvéis a ganar Pero luego Os vuelven a pegar Y volvéis a perder Y estaréis subiendo Y bajando todo el rato Lo mejor es acumular los tickets Chicos Acumular los tickets ¿Vale? Acumuléis por lo menos Aquí arribita Os acumuláis 6 ¿Vale? 6 de 7 Cuando tengáis 6 de 7 Jugáis las partidas ¿Eh? Jugáis las partidas Y así es más fácil Y así es más fácil Que vuestro Como se queda guardado Lo que hemos dicho Como se queda guardado El progreso Es más sencillo Que Vente para acá Es más sencillo Que aquí quedéis bien ¿Eh? Porque si no os estaréis Subiendo, bajando Subiendo, bajando Subiendo, bajando Vale Pero es una subida Grande, grande, grande De golpe Y luego ya se os queda guardado Y ya da igual que perdáis ¿Veis? Ahora da igual que ponga aquí 18 Me van a dar el premio de 7 Pues lo mismo Esta noche haremos exactamente lo mismo Esa es la cuestión Y este es el evento No lo desaprovechéis Es muy buen evento Los que queráis gastar el diamante Gastarlo para esos 80 Pero es que 200 No os van a llevar a 200 medallas No os van a llevar a ningún sitio Mucho más importante tampoco ¿Vale? Entonces No lo veo para nada recomendable ¿Veis? Pues nada chicos Este es el vídeo Este es el evento Nos vemos en futuros vídeos de Souls Que es un juego que está buenísimo Se despide a los tíos y amigos Como siempre recordándoos Que seáis muy felices Que cuidéis a vuestras familias Muchos besos ¡Muy! ¡Chao! ¡Chao!